Transportistas independientes y los de Alianza son los que reciben más quejas de usuarios. Así lo dio a conocer Jorge Campos Murillo. Bueno, pues para qué me hacen decir, en un momento dado, son los independientes, y en segundo lugar, pues lo ocupa la Alianza. ¿De qué se queja más la ciudadanía? ¿De qué se queja más la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía de la indisciplina, de los choferes, de que van muy recio, de que llevan la música muy fuerte, de que traen su boletero, de que llevan la música a todo volumen, de que los tratan mal, sobre todo el maltrato. O sea, y váyanse para atrás y esto, esto, otro. Entonces tiene que haber, ya comenzamos con los cursos, y parece ser que ha estado bajando esa intención.